Cometemos el error de decir no, pues que sea la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, Melo, que sea la voluntad tuya si quieres que yo salga y nosotros le decimos no te voy a cargar y poner allá, te estoy abriendo la puerta, cruza la puerta y ve a hacer lo que quieres hacer. Y hay un versículo como referencia a eso que encontramos, que es en Salmo 32, del 8 al 9, que decía yo te voy a hacer que entiendas, voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima. No seas como el caballo ni como las mulas, que no quieren obedecer y que hay que sujetarlos con la brida y el freno pues de lo contrario no se acercan a su amo. Y en ese versículo digamos que habla de no seas como el caballo que se quiere ir adelante y toca estar como todo el tiempo frenándolo ni como la mula que se queda detrás sino que quédate pegadito para poder mostrarte ese camino que yo tengo para ti y lo que decías tú Gonza, que a veces Dios nos manda a hacer algo o nos da una instrucción y o nos lanzamos sin preguntarle cuándo, en qué momento, con quién, de una o nos quedamos atrás. No, cuando Dios diga y Dios ya empujando, empujando, entonces es como poder tener esa aprobación de Dios como hace Alana, que es como ok, doy un paso o no lo doy, para que siempre lo que hagamos sea realmente aprobado por Dios.